fabricado con los mejores aceros y encima puedes personalizar como vos querés y tiene garantía de por vida los asados en papá parrilla se corta con de ávila sé que tu hermano a mí me calificó bien con el asado pero yo yo también espero tu calificación y espero que se quede la bala alta para para que vos me des los 10 puntos puede ser que vos no me pico el carbón estábamos viendo la bala no sé no me gusta así como pico así lo de entrada hola amigo que gusto estar acá ya salud 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 viste cuando vino sasa no está bien de su cabeza no sasa está porque él así se hace después de llamar y te puede decir vengo vamos a adquirir un cohete y nos vamos a la luna en serio así es pero toda la vida fue así siempre siempre de chicos bueno cuando la diferencia son años dos años y en el colegio del asilo el primer día de colegio se fue me acuerdo cuando se hace así y se fue vino ya sin un zapato mamá son mucho de todo que no se perdió su zapato yo en el colegio yo en el en la escuela 25 abanderado abanderado quinto y sexto grado en sí palo mayor juramento la bandera todo chirolera todo era todo era de punta a punta tanto me voy al colegio al fernando y antes pues bote iba a escribirte no es que no te va y lleva tu librete estoy de 5 es punta a punta excelente y ven apellido me mira así un hermano que está acá sí 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 tengo un temático no no sé que eso le pasó a mi hermano así pues a mi hermano yo me portaba bien la persona no me entendían no es el problema no mi hermano se fue para escribirse en el colegio pues yo entrar en un colegio nacional que cuando eso se llama nacional de las américa y él salió de la escuela y se fue y como se llevó su apellido villanueva y espera una tinta y le dice y le llaman a otro profe venir y viene una persona dice mira su apellido como te llamas adrián le dice mi hermano y tu apellido villanueva ay no decime que soy el último 5 de punta a punta tenía 5 millones en la escuela me escribí y después hablando 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 preguntando por favor y me escribí en el colegio y ahí tranquilo y ahí pillaste porque era el primer año no ya de entró a la tarde ya se le cambió lo ya la noche a los tres meses no una locura gracias a mí también una locura yo me fui a la noche me enviaron a la escuela por castigo pero para que ahí fue el peor será y conocí a los perros mortal nos íbamos a la placita en el fondo colegio y ya como imaginas vinito en la placita esa onda era y en la época del colegio ya le metía el torneo había torneo ahí en los colegios era sí antes a gusto antes intercolegial contra aquí los de guan y nosotros jugamos contra presidente franco franco nacional capital no era del fernando pero en el fernando yo soy el nacional de fernando y ahí se prendía futsal si nosotros también nosotros lo recorriamos por todos lados de ese selección del colegio ahora co hay también en su selección colegio ahora co hay también eso pero ya no mitad ya no culipama no se peina para jugar un intercolegio no nos juntamos y nos íbamos ya así es así no pero pasan los tiempos cambian los tiempos cambian cambian todo hay que acomodarse nomás de ella y en el colegio y voy a la rompía siempre yo encima yo era malísimo yo también no yo con la pelota era malo si yo le tenía jason vega rodillo de vaca todo eso mi todo eso que era mi compañero en formativa cero era algo mirada si yo acá no iba a jugar hasta que yo en la sube en la sube en la sube en la en aquella época la precavete hoy es su 14 yo le pregunté a mi pdf los vellos que no voy a jugar le dije que tengo que hacer para poder jugar y me dijo cuál es tu mayor virtud y yo antes yo el estado físico es innato en mí yo hoy entreno una semana dos semanas ya estoy listo en serio si ya estoy listo 12 dos semanas yo entreno estoy listo un año dos años no yo 4 o 5 yo para 2000 encima fui generoso contigo no fue legalmente y ahí me dijo cuál es tu mayor y yo socorro y si corre entre nadie cada vez que hacemos físico y antes antes no es como ahora que corre 200 metros pasa 200 y 200 y la jugador antes era dos vueltas y no pasaba mil 10 pasa de mil que ellos defino le pasaba corría y voltea ya yo y corría y después así llegué o sea pero en puro quien te llevas a las inferiores vamos a decirle o no yo yo está en una acuelita de fútbol cuando juvenil de cóndor salimos campeón siempre mi categoría también pispino tigre 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 se le vende y dejó su auto ahí en la casa del presidente oye vendeja él se vendió y sin temprano se le vendió a él se fue en Europa no sé dónde se fue a jugar a Portugal para que se quiera chico se fue el joven se fue y dijo o sea tenía un auto rojo eso que nos íbamos a mirar sus autos de él y muchos salimos de ahí y salíamos campeón en toda la categoría fútbol 5 antes de fútbol 5 y campo después cerro se me acerca me dice que quiere que me vaya y se fueron cinco compañeros míos pero hay cuatro reyes cuatro o cinco los curetes no para ahí seguía la escuela de fútbol dos años antes de formativa dice ese fanático y dice no yo no me voy a ir no andate no me voy a ir cuando juvenil vamos a salir campeón allá yo voy a salir campeón allá y salimos campeón y le ganamos la final a ellos y ahí se me acercan y me dicen o sea que no tenés que irte ya porque llega formativa y yo tenés que irte a estar en la escuela de fútbol me acuerdo con Alberto Palacio que hasta hoy la agradezco siempre él el que estuvo ahí me vio jugar en un torneo así de criatura se fue a hablar con papá y ahí me llevó a cóndor Roberto Palacio y ahí arranqué después de ahí me quedé en el salsaco ya estaba en la pre-caete después yo agarra a él se queda en la pre-caete y yo en el último año con la fútbol entonces pasa él se hace la prueba para que nosotros nos quedé en mi categoría se quede ya en la pre-caete y salsaco ya tendría que pasar a infantil ya había infantil juvenil dos años era quiero mi curiosidad algo sí vamos a poner la escuelita de fútbol después ya pasaba más o menos ya prácticamente un medio profesional ya de todo la pre-caete que es un 14 claro ponele ahí hay filtro también ahí hay muchos se quedan afuera y aquí está el filtro verdadero ese es o sea si vas a hacer bien bien el club a trabajar bien es el filtro verdadero de la escuelita a la escuelita de la escuelita a la 14 o sea no lo de la escuelita a la 14 la cuida 14 y también la captación de todo para esa categoría porque esa categoría fue la primera que votan otra vez y si voy a elegir mal esa que te va subiendo va subiendo y ahí se te va y llega en un momento donde vas a necesitar después de 45 años ahí está el proceso claro y ahí está tu categoría mala que cuando otra en esa caca más no tener si se elige mal de mi hijo tiene 12 años y hace un año y medio le está trabajando en cerro ya en serio y que tal bien pues el más técnico el más técnico volante mixto pero la posición de lateral extremo y le está buscando el puesto y no me meto no es rápido pero tiene zancada un sasa lento su forma su físico pero yo no me meto ahí en él en serio no 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 yo le digo él tiene su profe que él que el profe de cerro y ellos le yo le dije yo usted van a buscar el puesto para mí que para el papá pues siempre el hijo es el mejor para mí mi hijo es un crack pero están pues los que tienen que decidir si es crack o tiene pinta o no era pero es mi hijo entonces ellos son y a mí él me veía ya en la formativa y me decía profe una vez me dijo papi no ahí entramos y no hay pobre familia no hay pobre familia no hay así y así tiene que ser ese claro porque es otra no es la casa no no es el aburo claro y él tiene que saber diferenciar eso entonces el chico ya tiene que ser ya en la mitad y para que para que cuando verdaderamente necesite sepa diferenciar qué línea está y qué línea pasa y quién no porque hoy en día se adelanta demasiado los tiempos si verdad hoy están demasiado adelantados antes antes que antes como 22 años empezaba a jugar si hoy 22 años voy a su viejo no ya no ya no te vende más así mismo así y ahora como es tan rápido los chicos a los 14 se puede ir a los 15 se puede ir ya 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 alimentación y usted es alimentación también pero antes antes era la dieta de la dieta mi abuela tenía una despensa de mi abuela amiga galleta y y y yo y yo sigo con esa yo no solté yo no solté nunca la galleta pero que que purete así es llegas a hacer lo que bueno obviamente eh sasa debuta primero verdad el el debut si el debut primero sí el debut a primero y ese ese que cuando te llaman se da para decirle eh mingo prepárate me gustó usted yo casi no debuté por culpa de sasao raja jajaja verana como es por culpa de sasao no va a debutar si me acuerdo me ha sido bien eh Mario ya que era el técnico y yo estaba en reserva yo muy muy joven subí yo a los 16 subí ya a los 17 cuando cumplí 17 subía la sub-22 cuando eso muy rápido fue mi proceso después ya empezó lo mitad y ya empezamos y ese 2000-2001 ya que éramos de la cantera del cerro entonces se me acerca a hablar cristal que era mi técnico yo tuve la suerte antes que juegue con él un partidito y me guiaba y después me dice pasa así y después pasa si te tira no más parece que alguien va a debutar parece que alguien va a debutar por eso por eso que me va a debutar después me acuerdo había una copa filigrana antes había si está la copa filigrana clásico o sea clásico mi nombre está clásico antes salía en una lista y vos miraba tu nombre si en la mañana se vea en mitad y ni lo mire yo después veo así felicidades felicidades los perros y qué me pasa y estaba concentrado y ahí tengo una foto con Salazar después del partido con el partido y creo que había cinco cambios para ese cuando había porque era amistoso o sea en un torneo pero era amistoso estábamos ganando 1 a 0 a olimpia defensores después estábamos así jugando ahí cambiaba 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 y yo tenía ese que alguien iba a debutar yo era el único que podía debutar porque todos ya jugaron el único en mitad ahí era yo después de repente agarra así el último cambio y en eso te nublas ahí ahí te nublas en ese momento ahí cuando te llamas vos ahí en ese trayecto ese que venís de donde estaba calentando ahí no sabe de ahí te pasan mil cosas te pasa mil cosas te pasa y en eso me estaba hablando Mario se cae Salazar y yo iba a entrar me acuerdo no me acuerdo un brasileño un late a la izquierda un rubio no me acuerdo como se llamaba Leonardo al volante por Leo para seguir a jugar se cae Salazar hacia izquierda por el late a la izquierda joda delantero y había 2-9 ahí de esa salida mía esa salida ¿qué dijiste? ñarad y después le miro así al técnico y yo y seguro vio el me había visto por favor tipo viste que es la cara como el gatito ese de Shrevele cuando se cayó el delantero y a mañarse ahí entra ahí por tu hermano ¿qué? y dónde ibas a jugar entra no hay parate de cualquier lado salí en 3 cambio hizo un cambio y quedate en el medio ahí le pasó no sé a quién adelante ahí ganaba uno a ser campeón y después le dije ¿sabes qué te pasó? le dije por tu culpa casi no entré y yo pensé que no te vi en el banco y no te vi en ningún lado y me tiré nomás allá para que te metan a ojo para que tu culpa no entré le dije loco ese a ese me tiré y ahí le gusté yo me tiré para que te metan a ojo y ese ya es la conversación en la casa ¿verdad? no ahí no ves tu área y ya fue así ese era renegada y casi no entré copio debut con retiro y después le miré así y le digo Sasa ¿por qué te echaste? porque casi no entré por tu culpa yo salí por eso con chat casi no entré por tu culpa le dije tu cara no me dijo todo no sé qué vio ya que le dije que me metió no más allá le dije y así ahí debuté tenés la foto esa ¿verdad? tengo la foto estás ahí en la casa si tengo guardado mamá lo que tiene yo en mi casa no tengo nada de fútbol ah nada de fútbol nada de fútbol nada solamente una foto que estoy con mi hijo acá y con mi nena ah ya ya y atrás está a norte la hinchada de cerdo solo esa foto está ahí pero está esa foto de recuerdo ahí no está todo así mamá yo en casa tengo muchas fotos pero exhibido no tengo nada pero tu mamá tiene no es así cuando aparece esa foto así no ahí ahí y conté que mi hija hizo por ejemplo o sea ellos sabían que nosotros éramos futbolistas ¿verdad? o sea que su papá jugaba la pelota claro eran chicos y después me iba al colegio y fotos esto aquello después papá ¿por qué? para ella pues es normal para los hijos de todos los futbolistas es normal es estar con su papá ¿verdad? sí pero para el otro chico que no comparte con esa gente eh y fotos acá, fotos allá papá ¿por qué? tantas fotos le miré a mi nena bueno vean las cañas son grandes y ahí saqué mi nena y ahí le mostró todo y ahí ellos y empezaron ¿verdad? sí ahí se le cayó la ficha ahí vieron que su papá era joder fútbol o sea ellos sabían ¿verdad? pero no pero claro el alcance claro el alcance que uno puede tener a mí me pasa eso con mi hija con mi hija con mi hija no vamos a ir pero pues fotos 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 y ella cuenta uno te va diciendo cinco hoy cinco seis así vamos ¿cuánto mientras venimos? no yo no nada que ver o sea te voy a decir te voy a decir te voy a decir ¿vos de qué? eh yo tranquilo estoy ahí yo también tranquilo todos lados salí y dice eh entro en internet salí vos ¿en todos lados? ¿es donde? y dice ¿cuándo lo que vi a venir? ahora estoy acá ¿en las calles? en las calles por todas sí en la autopista por todos lados en las calles de Chaco 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 pero ¿qué haces? es así pues cuando sos famoso no soy famoso ¿no? soy churro también yo te vango yo te vango yo te vango voy a preparar una picada purete métele métele bueno vamos a meter acá una picada todos los domingos son de Pechubón ¿qué está? ¿qué está? ¡oh! ¡es que se me cayó! 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 ¡es que volviendo! ¡ah! 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 espectacular esta es esta si papá ¡ah! ¿o estas a la dieta o te cuidabas? no mamá antes no me va a la dieta ¿antes te cuidabas mucho? antes sí yo sí como yo sí ese es muy pobre no yo me cuidaba mucho ¿vos? sí ¿y esa esa? no nada no ¿verdad? bien 10 puntos le andes bien 10 puntos le andes mire 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 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí yo debutó ese ese clásico después estoy suplente un partido contra Colombia creo que era y miércoles me rompí ¿entiendes? ahí sí sí era dos mil dos mil dos mil dos 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 y ya fue toda mi carrera de mañana entrenamiento, de noche no podía estar sobrepeso no podía tomar, y yo creo que eso me ayudó también a mí a ser muy disciplinado en esa parte la disciplina imagínate Walter Frete Walter Frete Zaza José de Vaca Ganso Carlito Valle Fidel Amado Pérez Erwin Ábalo Hachu Loco me metí todos locos éramos ni uno estaba bien y yo era el que tenía que ¿Cable de tierra? sí loco me metí loco eran todos y fue el más chico yo era el más chico y le puteaba le puteaba y me decían a mi nene y me puteaba pero ella puta que puta Walter está loco Walter es un capo tú vos por acá si pudiéramos contar todas las cosas ese 2006 fue terrible y nosotras me gustaba y Gustavo Cota cabalero último se daba la vuelta de la rejilla el que lleva el agua y vos te iba hacia acá y giraba hacia allá vos atacaba y se iba acá y nosotros reíamos él iba a su grita eso no podía tener vos le tirabas y nosotros estábamos ahí se daba la bota y después se daba la bota entonces cuando eso era la olla no sé qué pasaba y nos fuimos a jugar un partido en Ciudad al Este ganamos después vinimos jugamos acá ganamos estoy tomito ahí de 2006 ganamos después nos fuimos allá ganamos después ya cada 15 era Ciudad al Este es cierto esa época esa vuelta era mortal esa vuelta era mortal le metían allá todo no había la ruta como ahora no así y después y avión y ahí y ahí ese grupo se consolidó hoy cuando voy a viajar a venir dame mi ipad mi mi ipad así viene ipad película ni un ruido no hay música ahí una hora especha ¿dónde está la cachaca? no para cachaca no hay eso eso yo le dije mi hija yo tengo una nena de 15 ¿cómo es? no se entiende qué es lo que dice ella tiene ipo yo le digo a mi hija yo no sé qué le gusta a usted y ella me reta ella me reta ese babán le gusta a ella y me reta papá está la moda después nos vamos en el auto y pone ahí conectamos mi telicorneta por el ¿cómo ahí llega la hija eso es bluetooth? apaga vos si le pongo la música antes ¿qué le pones? y ¿a ver mismo que escuchas? no yo escucho más lo argentino lo auténtico el cadete o un ananito verde un rata blanca un ananito verde pero cuando hay que escuchar los vivis hay que escuchar los vivis ese es antes que vos vengas a ver que estabas tocándola los plebeyos ¿qué va a hacer? y ese ¿qué va a hacer? la cumbia colombiana ese papá y mi hija y mi hijo papá para bueno pongo a usted en todo su música ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? peso plumo ella pudo así no tiene ni cómo lo ve su tono de voz es una mezcla oforife alento con gallito ¿viste? esa música tiene una música de moda que no sé cómo es y escuchamos y yo cambié papá yaó en el auto estamos mi señora y mi hija atrás ¿qué? ese fue la moda la moda corrido 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 yo ni sabía que sí te salte ese tipo de música sí y había sido la moda y yo no sabía sí pero eso es pluma yo que locura no sabía pero antes el pochito de pechujón sí mira porque vos sos fit si yo le ande este asadito ya viene todo preparado antes o sea todos esos nombres compañeros que te conté comíamos asado ¿verdad? y antes los lunes y el sábado sí o sí terminamos entrenando y asado a la mañana y en el club yo agua asado agua raro y así era yo antes y me decía confio no ay ¿quién va a correr para ustedes además se hagelado jajaja es guaymí era esa abuela era pero pero es cual y un masajero pero no es así era miño vamos a darle sabor así era yo así era antes ¿te gusta el chimichurri? sí vamos a probar con el chimichurri no voy a probar voy a probar vamos a poner acá en el costadito y después nomás ahí loco o bebé después de tres años después de tres años ¿qué? no y después me retiré después de un año Sasa me hizo conocer el tema ¿qué te hizo conocer? la cerveza ¿Sasa te hizo conocer la cerveza? sí forza yo yo empecé a tomar cerveza a los 36 años 37 años wey hace poco nomás 3 años yo tengo 40 años forzado ¿y cómo wey? estaba un sábado de noche en casa y yo estaba en casa sábado 10 meses wey y me llaman a Sasa y me dicen amigo ¿qué pases? yo estoy en casa y yo creo que así y ahí un barajada y en el fondo había sido su hijo y hablaban con mis hijos ella prepara ellos lo analizan todo yo último a enterar soy yo me dice mamá cada día que vení pues estaba en el ensamble de ellos y bueno y le digo ¿tenes pero vino? voy a llevar vino ¿tenes para vino? ¿vos eres vinero? yo vino solo vino ah muy bien solo vino siempre solo vino y llego yo allá y se había comprado una mesa de pool y empezamos a jugar es purete y ella tiene sus choperas tiene sus choperas tiene como 20 choperas que tiene ahí hay uno en la casa de su suegra uno en la casa de mamá uno en su casa en su complejo en el sandberg en el baño en el ropero tres batriles ahí de 30 tiene ahí todas las botes lo único que nos va a faltar es una chopera o yahoo yo te iba ahí y estaba y ese era el primero que había comprado uno el primero debut y yo llego así tengo más de silo y empezamos a jugar y la señora ya adentro ya irán las dos en la mañana ya estamos él y yo nomás en su casa nomás no jugando pulsito nomás no jugando después ella se usó y más loco ¿qué pretendes para yo loco no me doy igual ¿qué pretendes para qué te vas a tomar loco vino tu hijo yo vino no, 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 vino yo ya te trae no, 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 no qué te vas a comprar vamos a salir ahora estamos haciendo bien pues salimos y siempre cuando salía pasa al ojo ese es típico bueno, ya puto y qué vamos a comer qué vamos a tomar y yo tomo agua y yo qué peo agua es más con suya y él se servía así subada, subada una manija le metía y jugaba ella a las dos y media a las tres tres y media le gustó bien me gustó bien y él se usqueima y yo agua nomás pero ya toma y probana amigo este me decía no, qué peces a salir de tomar que agua suya y nero eso le decía nero 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 guarapo no, probana amigo ese fue el primer así cuando pesado ahí nomás te va a molestar después ya por ahí más sí, qué mala junta que es ¿quién es así? le digo yo ah, sí no es tan malo pero no son así acá hay nada de acá probate pero a veces y le digo no, qué peces a probar pues ya las tres y media ya las cuatro menos cuatro ya anda y usted bien, vale y bueno, ya probamos uno me servía así chiquita así nomás chiquita probé así el primer trago se pide un baitema que pejo este ese era ese fue el primer trago nomás no, da qué y cuál le dije méstele, méstele me decía mi hermano bueno, una por otra y me metí dos y pepe ya la mitad le no me se pide después ya un vaso después ya y de ahí después ya me iba a comprar yo y ponerle la foto mira, estoy tomando y nadie le decía yo bochado ya se iba a perder pero bien bien y así y así y así nomás luego y él siempre luego me decía a mí le digo chico mi hijo te voy a hacer una cosa puedo hacer todo lo que yo te diga pero no lo que yo haga así me sé yo te digo algo y voy a hacer pero ni de mañana si se te vaya a hacer probate acá está el chimichurri de alcoholí no, no, no puedo hacer con mi vida así es más o menos la misma cosa que estás haciendo con tu hermano sí ¿verdad? nosotros jugamos 2005 jugamos juntos y salimos campeones en primera todos y dormíamos juntos en la misma cama mandó a hacer una cama grande yo tenía mi pieza en casa y él tenía su pieza y él mandó a hacer una cama fero cama mandó a hacer teníamos un amigo que trabajaba en una fábrica de cama y vino y armó ahí fero cama y ahí dormíamos los dos hasta bueno hasta que él se tuvo que transferir se transfirió se fue a Turquía primero y ahí nos separamos ahí nos separamos dormíamos juntos nosotros que loco si nos íbamos a entrenar juntos la conexión sí nos íbamos a entrenar juntos veníamos a entrenar veníamos juntos después viste su técnico sí si no me ponés ya sabés lo ya es ahí ¿qué te decía? si no me ponés ya sabés lo ya es ahí yo te vas a tuque ¿verdad? te iba a contar mamá así una vez así que ya sabés nos fuimos a jugar de mallorquín y entrenador y yo pues soy yo soy analista y o sea soy videoanalista también yo corto armo mi video todo armo sí también yo estudié eso estudiaste también sí yo soy tengo análisis de juego y scouting yo hice un título en España un instituto en España pero online hice todo online claro claro pero y yo corto pego hago escribo todo flechito todo hago yo claro sí el seguimiento sí y yo nomás yo nomás hacía eso y él venía y jugador de fútbol pues llega al hotel y hoteles llega a la hora se levanta y come come todo se acuesta y si el jugador de fútbol tiene que jugar a la pelota ¿verdad? y nosotros ahí después se va a mi pieza y yo era el técnico y él era jugador golpea abrí ¿qué probó? no había entrado un rato entrá nomás ¿qué me está haciendo? no estoy haciendo mi análisis mi charla mi charla todo para mostrarle a los jugadores la charla técnica y estaba acá sentó con ustedes y me hablaba y me hablaba y luego yo estoy trabajando no lo le dije no y las cosas yo me iba a ir acá nomás usted con ti no se puede hablar se va a ser pesado eso es hazle la técnico andate vos acá le dije yo estoy haciendo este pago le dije cañita loco ese ella venía a hablar conmigo y yo tenía que mostrarle una hora más tenía que mostrarle todo lo que iba a pasar el día siguiente claro pero eso la gente a veces lo sabe todo el trabajo que hay detrás para el técnico para el técnico porque hay muchas muchas cosas que se tiene que llevar en cuenta para poder llegar a un partido y el tiempo es poco es poco porque vos terminás un partido domingo como entrenador y tenés un miércoles y el jugador ¿qué hace? se va a descansar o queda concentrado descansa tranquilo y al día siguiente ellos llegan ¿qué vamos a hacer? te dice el jugador ¿entendés? pero ¿quién es el que prepara? termina el partido y vos después del partido estás analizando otra vez qué mañana le vas a dar de entrenamiento al jugador y depende de qué equipo te espera claro y ahí empezaron a mí estos últimos meses me saturé un poco me costó por eso yo salí ahora al fútbol no sé por cuánto una pausa sí y me entendieron yo hablé con el profedito me entendió hablé con Ale hablé con los dirigentes le dije bien estoy saturado necesito parar pues 24 años más o menos hace que estoy continuado no paré pues claro ¿vos te retirás? bueno ¿te retirás? esa tarde ¿no ya te fuiste? sí yo me retiré a mí me cerro me llamó un domingo de noche yo jugaba lunes por San Lorenzo contra Luque hablé con mi técnico esa mañana que era Ortema Sergio y bueno me aceptó todo jugamos al día siguiente arreglé mi papel y mierda con las 6 yo ya estaba encerró así como una mano atrás y una mano adelante no silbato cuadernos nada ni lápiz así este me fui y ahí me dieron todo y arranqué con Bernay que estuvimos como tres meses y medio por ahí y Víctor es un tira hice un intensivo en tres meses yo hice un intensivo con él de tres años pues me meten informaciones pero por todos lados pero todos los días aprendes en el fútbol en todos lados en la vida en el fútbol y son privilegiados encontrás todo lo mejor en Central Shop legalgo y al mejor precio y hasta dale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa y hay que también estar llegando a esa posición ponerle uno tiene que absorber también esas cositas y ver las cosas buenas y poder llevar eso para tu trabajo claro pues viste bueno yo jugué jugué mucho tiempo fui capitán mucho tiempo y de repente vos como capitán hablas le hablas al grupo pero vos como capitán como uno como tú igual claro como los soldados claro vos hablabas a tu grupo de jugadores como capitán pero cuando pasaron yo me fui después cuando miro así le tenía pa'l lado no vi a Edo tanto que eran compañeros míos y yo tenía que una locura fue una locura fue y vos tenés que tirarle el incentivo claro y antes pues yo pues ya estoy de este lado encima de este lado y era segundo y de repente uno no jugaba y es una sensación rara que bueno con el tiempo fui aprendiendo y ahora ya tranquilo hay que manejarlo si ahora ya tranquilo vos al jugador tenés que hablarle con la verdad nomás claro vos al jugador tenés que decirle vos no jugás por esto ahora vos le decís al jugador vos no jugás por esto y es por otra cosa y se entera chau y ahí chau ahí ya te miras y te dice no este no es leal claro tenés que decirle al jugador la verdad siempre y eso es muy difícil en el medio y claro fue como 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 en todos lados verdad como en la vida luego también así es hay que ser así y afrontar las realidades y bueno y por eso a mí mucha gente me quiere mucha gente no me quiere yo siempre fui muy frontal decían lo de frente de frente yo veía mi frente tu chacha ¿no es? ¿eh? o pama desde costado y todo ya ya nomás me salgo así me quiero hacer rayitas como como Bad Bunny tira 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 ¿te entendés? ¿cómo le descarta en eso? yo no sé cómo le descarta él parece que tomó una pastilla para tener sueño y ¿o qué? yo me fui en su concierto ahí forzado y teaja yo quería llevarle a mi hija yo no entendí nada entonces ahí estaba la gente ay 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 pero bueno tu paso por cerro o sea la institución en sí te dio mucho la hinchada la gente la gente no la gente no la gente la gente de cerro es la gente de cerro es porque viste que uno pues se hace de pasión por conseguir cosas ¿verdad? y acá el gran el gran déficit no déficit sino que el gran objetivo y el gran sueño entonces viste pues una comedia nacional más la libertadora que la sudamericana pero si la sudamericana llega como bien ¿igual? muy bien igual está será igual está siempre ¿qué pasa? ¿por qué vos decís será? ¿por qué fue un un payé un algo que hicieron o no es el momento no es el momento no es el momento yo creo que cuando se haga un un trabajo desde abajo el único que te puede el único que hacer reporteño o el grupo que le va a sacar campeón de copa libertadora y no tengo lo mismo para decir es jugador de la cantera porque sienten de otro entonces cuando se haga un proceso que se está haciendo se empezó un proceso espectacular hace un año y medio o dos si si ese proceso continúa y se llega a consolidar y se consolida y se banca y se aguanta esto en este momento se va a se va a conseguir cosas pero la gente tiene que entender también que no es fácil no es vos traes cinco refuerzos y salís campeón no no es porque vos pones tenés tres jugadores de tres palos vas a salir campeón no es así al otro lado hay otros de tres palos otros jugadores que están también y al otro lado el cursado hacia acá y no este palo no siete palos ocho palos en brasil claro ese pero alguna vez alguna vez vamos a no sí o sí vamos a no mingo técnico ahí la pinta no sé si técnico pero ¿y qué crees guau de guau no yo ni no ya no pero alguna vez yo creo que vi a de jibra si yo creo que sí porque tengo tengo conocimiento para eso eso es la seguridad eso está bueno tengo conocimiento y pues estudio pues yo me preparo yo me preparo muchísimo estudié muchísimo exactamente y si estudiás y vos sabés lo que hacer ¿quién te puede decir nada? nada no hace nada vengo a la selección más adelante en algún momento cuando llenes así tú y sí hay que hacer carreras claro pues cuando hablas tu carrera tu currículum todo hay que hacer espaldas tienes que hinchar un poquito la espalda enche mi panza pero buscas al revés siempre siempre acá acá sale oro ¿qué le ves tan? ¿eh? no pues yo no puedo no pues vamos a cortar pero escuché comentarios ¿eh? no ¿qué? ¿no? no no define ¿eh? ¿eh? ¿veinti? ¿no? ñoqui bueno bueno ahí está pasta cae para atrás a ver este tabú ¡ah! ¿qué lees? ¿qué lees? ¿qué lees nomás? ¿eh? ¿métele, métele o? ¿métele? ¿qué lees? ¿qué lees? yo te voy a aprestarlo para que salga todo para hacer ¡ay! este pa' que ya se quede bien pues entonces le sacaron más rápido la espumita ¿sabes? ¿qué tontos? yo soy lo dulce ¡ay! ¡ay! así me dice mi señora ¿qué le vas a hacer? ¿viste, viste? me adelanté a vos así me dice mi señor te dije me adelanté a vos ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? en casa viernes ¿está rico este señor? bebe mi linda mi hijo toma un... ¿qué? los viernes 12 años tienes ahí ¿12 años y ya? 12 años tienes ahí sí, así anda vos y conté que yo le dije vos cuando cuando llegue el momento yo te voy a sentar y te voy a preguntar ¿quieres jugar o no quieres jugar? va a llegar el momento va a llegar el momento y ahí vos me vas a decir ¿sí o no lees? y si me decís sí ahí te voy a apretar digas cobre ¿no quieres tener la mingo que te apriete la bola? no, ahora pues ¿qué pesado va a hacerse la legal? no, yo soy pesado yo soy pesado en el... ¿en la parte laboral? en la parte laboral, sí imagínate que hoy el papá el papá quiere que el chico sea futbolista todo papá quiere que el chico sea futbolista y desde los 1, 2, 3, 4 te vas a hacer futbolista él mira y entrena y es que futbolista vos tenés que hacer futbolista después llega a los 12, 13, 14 años y se cansa sí no tienes que ser al revés no tienes que dejarle que se divierta 11, 12 tienes que aprender divirtiéndose y que dale la potestad al entrenador de que le guíe a tu hijo si para eso está ahí ¿de qué puteas? ¿verdad? ¿de qué puteas? un entrenador una vez yo me fui a un entrenamiento ahí estaba la puteada no, no, no ¿depende de qué entrenador da? no, no, no estaba bien con la puteada estaba buena ¿verdad? pero atrás saltó su mamá y le puteo al técnico ¡rejate a mi hijo! déjelo a la que puteo ¿la escuela cómo era antes? ¿te puteabas tú ese huevo? huevo huevo regla me ponía a traer a la puerta la profesora Beba Beba Ruizía otra profe ella me ponía a traer a la puerta y me apretaba así ¡pum! ¡claro! en el colegio andaba a saludarle al soldado desconocido que teníamos un soldado en el fondo allá del colegio allá en el ¿y tenías que irte? ¿tipo cuartel? y si ¿y vos te pensás que mi mamá se fue así? venía y está bien mi hijo ahora no ahora no ahora pues la profesora le retaba una criatura ahí en demanda sí ¿pero qué va a ser? y ahí por lo que volvemos otra vez hay que acomodarse a la nueva era y si no no queda otra así es a ver ¡ah! ya está ya ese ¿qué vamos a comer ahora? ahora vamos a comer vacío vamos a cortar ya ¡pum! así va a ser ¿qué es lo que miras así? ¿qué es lo que haces siguiente? eh pero eh pero vos no me moviste en esa carne ¿estabas ahí desde que yo llegué? bueno antes de que vos vengas ya estoy trabajando por él bueno ¿ya es chata? ¿ya has probado? ¿ya has probado? sí 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 yo hice fideos arrobas porotos asado el tema una costilla más grande más grande más grande más grande de tabl de tabl ese sí es papá y encima es de shorty ¡ah! belleza papá de tabl no la la no es chata malo es chata por la mano de nacionalófilo yo no te digo nada ¿Decirle nada de Barrio Obrero si está malo que siempre decís? ¿Decís? ¿Verdad? No, por ejemplo. No, tiene un cuchillo acá enfrente. No, nada, nada. ¿Tú le decís algo de Barrio Obrero? No, no digo nada de Barrio Obrero, jamás, nunca dije nada. ¿Por qué, Barrio Obrero? No, de nosotros, de la Academia. La Academia, el mejor club de Barrio Obrero. ¿Dónde le decís nada? ¿Por qué? ¿Tu papá, Barrio? Mi papá. Ah, bien, entonces bien. Mi abuelo, mis primos, mis tíos. Ah, bien, entonces. Mis hijos, forzados. ¿Está bien? Obligados. Yo, por ejemplo, en casa, papá es liberteño. ¿Tu papá es liberteño? Papá es liberteño enfermo, es liberteño. Hay camisetas apagas, es libertad todo el día. ¿Cierto que es liberteño? No, abuelo, eso es todo liberteño, ¿no? ¿Y ustedes? No, eso es mamá de Cerrita. Ah, tu mamá. Claro, mamá de Vilta Alicia Cerro. ¿En serio? Sí, mamá. ¿Y se iban todos los partidos entonces? Sí, mamá se iban. ¿Qué pureta de ahí la...? Papá también, papá no excluye. O sea, él es liberteño pero se pone... No hay libertad cuando no es un club. El clubaba en San Lorenzo, San Lorenzo, a él y camisetas. Él dice el otro de charlas y el club de teña, hija. Una vez y que... Viste que eran dos horas. Y yo estaba en San Lorenzo y Sassán, Capiatá. Y de repente, Capiatá jugaba primero. Y cuando empieza el primer partido, pues vos que jugás segunda hora te estás equipando en el hotel. O sea, te estás preparando para salir al estadio. Claro. Entra el señor Salcedo y el papá con camiseta de Capiatá. Hoy que... Hoy que... Después... Estamos calentando nosotros y... Estábamos en el hotel y la tele ahí. La tele. Estabamos viendo los muchachos. Estabamos viendo camisetas. Hay tu papá, hay tu papá. Figuré, te dijelo, pero... Después, estábamos calentando nosotros. Y de Capiatá nomás bajé. Yo no me llevo. No sé si me llevo arriba o hacia San Lorenzo. Oye, ¿qué camiseta de San Lorenzo? Ya. Cuando tú vas a... Fiel, es legal. Es legal. Es legal. Mata a la... Ay, culpete ya. Y ahí en la cancha. Ese es el personaje. No, legal. Ese es el personaje. Ese es el personaje. Y de ahí yo creo que Mingo se tiró. ¿Cómo es? Sí. Sí o sí. De ahí vinimos. Veamos. Pues está por el deseo. De esta huevón de. El tele, pues. Esta culata esa. Este se corta así contra fibra, se llama. ¿Qué punto hay? Y tenés que poner el punto, ¿sabes? Sí. A ver. Uh. Esco este, Iván. ¿Sí? Sí. Lo único que puedo decir que yo te dejé. La bala alta. Sí. Altísimo te dejé. Uh. No puedo, rico. Está rico. Yo voy a probar este. ¿Pero por qué? Está justo ahí luego. Es lo más rico. Yo pensé en Yecuiti, imagina. No. Papá, eso está pensado. No, no. No, no. ¿Cómo te vas a dar tu punto a botar así? No, así. Así. Así, así. ¿Bien cocinado? Bien. Bueno, guapá. Empecé. Empecé. Es un camino de ida, es un viaje de ida. Pasa que por mis rodillas no... Vos te operas muchas veces, ¿sabes? Sí, ocho veces. Pero yo en el pádel ahí, amaña, bebé, gente. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno de vos? Te va a andar el pádel a vos. Vos vas a poder hacer chanfleado así con tus brazos. No, anda a un lado. Yo tengo seis cirugías a la derecha. Dos a la izquierda. Este es mi brazo roto. Y esto es todo perado de esa parte. ¿Cómo es? A ver, y ese va a ser el revés. Pimpón, pimpón. Yo mi revés hago así. Fíjate, me va a hacer el pimpón. Acá los perros van a ir. No, yo. Pimpón. Fíjate nomás cómo se queda aquí. Me pongo acostado y ahí mateo de este lado. De esta, pimpón. Difícil esa. Y este me rompí. No me voy a perder esta parte. Mi hija me dijo, papá, ¿por qué no te hiciste cirugía en la nariz? Esa es herencia ahí, hermano. Ese ya viene. Menos mal, papá. Menos mal, papá. Yo no... ¿Quién te dio el cojo? En Chile. Salté y... ¿Pero en qué equipo votaba? Colo Colo. Ah, votaba en Colo Colo. Sí, Colo Colo. Ah, ¿y jugó justo también? Justo, justo se fue después, sí. ¿Jugó justo se fue después? Después. Pero lindo, eh. Lindo. ¿En qué parte viví allá? En Santiago, en Las Condes. ¡Chetazo! ¡Cuico! ¡Cuico! ¿Qué me vas a hacer? Tú, tú, tú eres cuico, po. Ahí vi allá. Ya, po. Guatón, culado. Pero bien. Bien cuico. Bien. Lindo, 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 Las Condes. Las Condes, ¿verdad? Las Condes. Ahí se ve todos los Andes. Espectacular. Se ve con la nievecita. No. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, se ve ahí. Está rico la carne, ¿verdad? Está rico, rico está la carne. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Bueno, un ratito quiero retomar. En Racing. ¿Qué tal la academia? Bien. Pero me agarré un momento malo. ¿En serio? Me fue mal. Ah. Encima, era mi primera transferencia. Mi tallete, 22 años, 22, 23. Imagina. Mira lo que te dije. Escuchate lo que te dije. ¿Qué año era eso? 22 años, mi tallete, te dije. Y no, es más mi tallete. ¿Y hoy en día? Ya no, es más. ¿Entiendes? Claro. Hoy en día, yo tenía 22 años, mi tallete, digo. Hoy en día ya. 16, 17, 18, se baña. Y encima, en ese, ¿qué año era? 2007. 2007. Ah, 2007. Quipazo tenía Racing. Quipazo, sí. Tenía mucho. Estaban todavía ahí de los grandes. Sí, estaba en Piejo López. Sí, por eso. Estaban en Piejo López. Bastías, todo. Campañolo, todo. Campañolo, sí. Fue cuando Saba yo ahí fui con Mañuel. Ah, con Saba. Sí, con Saba. Y ahí estuvimos. Pero me fue mal. ¿En serio? No, no, no. El club estaba mal, no pagaba. ¿Cuánto de eso era todo el quilombo que tuvieron ellos? Sí. Quilombo, Blanquisele, sí, quilombo. Y no me pagaban. Yo ya estaba usando lo poco que había ahorrado acá de... Y ya no auto. No, desde cuando tocaba ese tu guardadito. Y pasé mal. Después viene una oferta de Chile. Ahí sí cambió. Ahí espectacular. Para los muchachos, mitad y, o como los perros le quieran llamar, es lo que están iniciando. Para que tengan también en cuenta, por ejemplo, le empieza a ir bien. ¿Verdad? Eso no dura mucho. No. Eso puede ser una lesión, puede acabar con toda tu carrera y tiene que estar preparado, ¿verdad? Tiene que estar listo. Para cualquier momento puede terminar eso, ¿verdad? Como puede durar mucho. Sí. Yo, por ejemplo, decía, acarré con lesiones muchísimo. Yo estuve 37 días internados por ahí estuve, por una bacteria que me entró en la derecha. Y el fútbol para mí siempre fue una etapa. Yo siempre dije, mira, yo quiero jugar hasta los 32, por favor. ¿Hasta los 32? Claro, por todo lo que yo... Ah, por lo que te pasó. Porque se han querido llegar ahí, ¿verdad? Quiero llegar. Yo quiero llegar. 32. Ahí llego y tranquilo. Llegué a los 32 y volaba todavía yo. Pero tenía que salir a los rodillas, tenía que hacer tratamientos, esto, aquello. Qué loco a los 32 llegar así, ¿verdad? No, yo estaba hecho pelota, bro. Yo he hecho pelota hasta. ¿Vos caminás ahora? No, ahora sí. ¿Por lo que te preparaste antes? Sí. Sí, esta pierna es la biónica. Ese... Sí, 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 sí. Se mueve solo de noche. Ese de repente... Le da uno y... Está bien, me voy a ir. Sí, sí, está bien, está bien. O si no me tengo que parar, tengo que caminar, pues de repente se me endurece. A mí también a veces. Tengo que parar ahí. ¿Tu rodillas, bro? ¿Tu rodillas, bro? La panza. Me voy a callar, hermano. Ahí me voy a dejar así, viste. Te hago el paso al vacío. No, era delantero, bro. Te hago el paso al vacío, te la dejo picando ahí. No, era delantero, bro. Hablando de eso, ¿vos siempre arrancabas en tu puesto o estuviste en otro puesto? No, yo siempre... Yo era polifuncional era. ¿Eh? ¿Legal? Sí. Yo era... Podía jugar el late al izquierdo. Podía jugar extremo. ¿Volante? Volante. Volante por derecha. Después de viejo sí que aprendí a jugar la pelota de viejo y jugaba medio de enganche con una... Al media jugaba medio de enganche en sol. Eje. Bien. Pero mis puestos, mis puestos, el doble 6 era. Ah, el doble 6. Nosotros jugamos con tres. Yo por izquierda, interior izquierdo, pero... Corría. Corría. Yo corría nomás. Yo a mí en Chile aprendí a jugar la pelota. Tenías llegada. Sí. Yo en Chile aprendí a jugar la pelota. ¿En serio? Sí. Ahí a mí me enseñaron el qué, el por qué, el para qué. Administrar. Sí. ¿Por qué vos te vas allá? ¿Para qué? ¿Entiendes? Si ese está allá, ¿por dónde tenés que estar? ¿Para qué te vas a ir? Claro. ¿Para qué te vas si el otro día se fue? Quédate acá. Y ahí me enseñaron a mí. Ah, miramos. Y después de grande. Después de grande, sí. Yo ya llegué a los 24, güey. Pero eso está bueno, eso es una esponjita que... Imagínate, yo era refuerzo. Cuando a mí me compra Colo Colo, era el pase más caro que ellos habían pagado. Sí, ajá, y no se ve a usar mi derecha. Así era el refuerzo, yo era el refuerzo. Entonces vi Chiborgi y ve eso, Claudio, y me dice... El paredón ese que estaba ahí, tenía un paredón así. El paredón bueno tenía 3 metros por ahí. ¿En la esquina allá? Sí. Veo. Bueno, ese término de entrenamiento, vas a llevar una pelota, vas a tocar ahí contra el paredón. Y ahí pues se van los mitos ahí, eso, hacia el refuerzo. Y ahí, y ahí aprendí. Todo el día. Me ponía un cono allá y me daba, yo paraba ahí con mi izquierda. Me venía acá, paraba ahí con mi derecha. Yo llevo un tipo que paraba ahí con la derecha sin mirar hacia acá, mío. Y ahí me enseñaron eso. Y hoy en día, yo te hablo de cerro, porque estuve mucho tiempo ahí. Hoy en día, desde los 10, 11 años, ya le enseñan esas cosas a los mitos ahí. Por eso te digo yo, esa camada cuando crezca, ahí se va a conseguir. El proceso hace todo, ¿verdad? Pero hay que bancar eso. Eh, cuesta. Hay que bancar. Hay que, va a venir una aludión fuerte para bancar eso. Hay que bancar. Hablando de bancar. Se entra el show en nuestra casa de electrodomésticos. Ellos, justo están vendiendo un aparato, una máquina del tiempo que te puede llevar otra vez a un partido, a vivir, revivir o jugar. Y jugar otra vez. Hay un partido que quisiste revivir. Momento sí, pero partido... Bueno, lo mismo, el momento de un partido. ¿Y qué partido? Hay un momento que, eso es lo que me... Y hoy, cada vez que le encuentro a Cristalo, a Blas Cristalo, me acuerdo de ese momento. Yo en mitad ahí. En mitad ahí. En mitad ahí. Vuela, corre, de punta a punta, pica. Yo corría, yo corría nomás. Yo corría. ¿Por ejemplo? Corría. Y ponía una pared y chocaba la pared. Así de ahí. Y mi hombre así. Ferola, gigante era yo. En mitad ahí. Entonces yo me fui a entrenar, debuté. Y antes de romperme, me dice Cristalo, mira vos esta semana te vas a ir a entrenar con la formativa. Porque jugaban clásico ellos. Y bueno, le dije. Y como yo ya estaba acostumbrado a entrenar casi tres veces en un día. Me fui a entrenar y allá antes no tenía gimnasio, no tenía nada. Hoy sí tiene todo. Entonces vine a entrenar y no tenía nada. Entonces me metí a ese gimnasio un poquito. Y le digo a Cristalo, que era el técnico de reserva. Profe, yo quiero hacer fútbol. No, voy a entrenarte, me dice. Bueno, me iba a equipar y yo iba a jugar piqui boli porque no entrenamos mucho. Quedate nomás ya. Me dice. No, piqui boli, por eso piqui boli. Bueno, jugaba piqui boli. Y era reserva. Yo le veía ahí. Zaza. Alte todo contra la primera. Y ese era. Yo me traía. Y siete, dieciocho años tenía. Piqui boli. Después estábamos seis y se iba uno entraba. Cuatro. Tres. Dos nomás ya éramos. Pero ya me quedé solo porque lo peor no entraba en entrenar. Contra la primera. Por eso yo voy a entrar ahí. ¿Dónde hay que mojai? Por eso por favor. No. Por favor. No. ¿Te vas a lesionar? Me dijo. Blas Cristalo. Eñe lesionata. Eñe lesionata esa amigo. Ni calma. Ni calma. Bueno, entonces. Ajama. Me fui. Sí. Y antes pues la olla yo pasaba por acá y tenía un túnel. Sí. ¿Sabes? Antes tenía un túnel así. Sí, sí, sí. Y acá giro otra vez. Por favor. Primera. Primera. No le digo. Que daño cinco minutos. Primera. Que lo más necesito hacer para que me vea. Eñe lesionata. No me voy a lesionar. Eñe lesionata. No me voy a lesionar. No me voy a lesionar. Por favor. Por favor. Bueno. Si te entras y si te lesionas no es mi culpa. No. Que es mi culpa. Le dije. Entré. En la primera pelota. Entré de diez segundos. Entré. Se rompió mi cusado. Y si eso pudo cambiar. Hacerle caso al profe. Claro. Pero gracias a eso. Le busco la vuelta buena. Claro. Capaz que fui disciplinado toda mi carrera. Porque después no sabía. No sé. Qué pudo haber pasado. Ese momento. Ese momento. Qué loco. Qué purete. El repartido hay mucho. Pero no tanto. Como un momento. Como ese momento de. De diez segundos. Veinte segundos. Cambiaría eso. Y hasta hoy. Cristal lo me dice. David. Nos sentamos. Nos sentamos así. Y ahora ya tomamos vino. No me llaman. Antes de ese. Eche vino. Y ahora. Para conseguir dinero. Mira. Yo también. Yo con carne le meto. Si o si. Santa Elena. No. 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 Tienes tus cosas particulares. Tengo mis cosas particulares. Estoy en la oficina. Medio raro. Legal. Soy medio. O sea. No soy raro. Pero. Por la duda. Por la duda. Pero a mí me gusta. Me gusta. Todo lo que sea. El mercado financiero. El sistema financiero. Me encanta. Me apasiona. Mira, mira, mira. Mira. Si. Es una pasión a mi. Todo lo que sea. Divisas. Acciones. Pero. Me gustan mucho. ¿Vos estabas con un grupo? ¿Estabas vos solo? No, no, yo empecé autodidacta, empecé autodidacta, hace muchísimo tiempo. Ah, saldo, saldo, con saldalera. Saldo, saldo, saldo. Empecé... Empecé autodidacta eso hace como 12 años. Y arranqué. Me gustaba el mercado Forex, también me gustaba, la divisa, los gráficos. Antes no había mucha información de eso. Me fui buscando, 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 hasta que... Empezaron a salir cursos, hice cursos. Hice varios cursos, tomé este, me especialicé en algo. Y bueno, saqué una forma mía para operar. ¿Como una estrategia? Es una estrategia, sí. Entonces, ahí estoy. Y ahora estoy en un... estamos en una academia con unos cuantos traders. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, tienen una academia. Sí. ¡Atena a los perros! Por ahí, hay un... alguien que le gustaría aprender... ¿Qué hace? ¿Dónde ve? ¿Dónde averigua? Y... ¿Puedo dar el nombre? Claro que puedes decir, por ahí, mija, ya estamos hablando... Smart Home Trading se llama. ¿Cómo? Smart Home Trading Academy se llama la academia, ¿verdad? Tiene una... en Instagram podemos encontrar... Sí, sí. En Facebook... En Instagram, sí, ahí está todo. Y bueno, ahí vos te vas, o sea, si te gusta el mercado de divisas, se te enseña divisas. Si no te gusta, si te gusta el mercado de acciones, todo lo que sea Apple, Amazon, todas esas cosas de Estados Unidos, te vas a ese lado. Y ahí vos decidís. Ok. Y te... te enseñamos, o sea, se te capacita y después operas por tu cuenta. No es ese famoso que trae gente, mete 200... No, no, no. No, ese... Nosotros estamos... la academia está reconocida por el... por el MEC, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Somos la única academia reconocida por el MEC. Después hay mucha gente que hace eso, eh... que está bien, ¿verdad? Claro. Que enseña. Pero ese que mete gente y vos tenés que meter gente para... no, eso no existe. Y... Yo me estoy siendo curioso, ¿verdad? Pero... Vamos a suponer que una empresa quiere meter, como abrir sus acciones. ¿Eso se puede hacer también o no? Sí, para eso está la casa de bolsa. La casa de bolsa. Sí. Cotiza esa onda o... No, esa es la casa de bolsa que se estaría abriendo más o menos un mes, un mes y medio, por ahí. Acá. Acá. Y nosotros estamos también ahí, ¿verdad? Eh... Y ahí... Se habla con... con la casa de bolsa y... eh... Se emiten las acciones de... de la empresa de izquierda. Hay muchas casas de bolsa de acá, que se dedican a eso. Pero nosotros no... nosotros nos dedicamos exclusivamente. O sea, no es exclusivamente. Más fuerte es el mercado de acciones de Estados Unidos. Exactamente. Claro. Y orientan y enseñan. O sea, son un instituto. Un instituto, exactamente. Un instituto. Un instituto. Mira vos. Para aquel que quiera. Y si ponemos papaparrillas ahí en la bolsa de valores. Sí. Por peso capaz ganamos más. Sí. Y por... belleza. ¡Ja! 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 Que se va para tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Es espectacular. Este es un Cabernet Sauvignon. Rosado y el blanquito para el pescado. Es espectacular. ¿Le metes? ¿Le metes? Sí, le meto. ¿En serio? Fidel. Fidel a Maros Pérez. O sea, cocina. ¡Eh! ¡Increíble! O sea, antes de cocinar y ahora ya no sé más porque no se invitaría. ¿En serio? ¡Ah! Está medio... Sí, pero ahí tenemos los muchachos en el barrio que solemos hacer. ¡Ah! ¡Muy bien! Sí, eso está bien. También este se va a... ¡Ah! Es espectacular. Este no es una choperada. Este es el encendedor de Neuwen. Ese peor es que Figencio quería trancar ahí y tapar con leucopla. ¡Ja! 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 No, este es un encendedor y puedes poner un iniciador de fuego acá. Sí. El carboncito y con este encendedor de Neuwen. ¿Te olvidás? Dejá ahí tranquilo. ¡Ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Viene con el limpiador de parrilla! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Deja que hay nada! ¡Deja que hay nada! ¡Deja que hay nada! ¿Sabes cómo se usa este? No, no sé. Acá tiene un chapiroví, ¿verdad? ¡Ah! Y este es para sacar. ¡Ah! Sí, ahora sí, ahora sí. Y este sí hay que tener para los bordes, los costados. Todo eso es espectacular. Deja que hay nada. ¡Ahí está! ¡Deja que hay nada! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias por venir, por venir a compartir el asado. ¿Te gustó? Muchas gracias. Pasé bien la demás. Si bien se pasa. Se pasa bien, ¿verdad? Se va a comer. Y se toma. Y se pasa bien. Buena onda, si no me habla. Se da bien, se da bien. Les felicito. A todos les felicito. Espectacular. Gracias, gracias, amigo. Un aplauso para amigo, loco. Gracias, amigo. Bueno, amigo. Y bueno, esperemos verte otra vez dirigiendo. Sí. No por ahora, pero cuando vos quieras. Tu tiempo cuando... Sí, el tiempo... Dirá. Tiempo al tiempo, sí. El tiempo al tiempo. Sí, estoy tranquilo, estoy bien. Me siento bien con lo que estoy haciendo ahí. El tiempo dirá. Cierto. Espera que... Mirá. Este me clavó. ¿Quién te clavó? Este. ¿Quién te clavó? Este. Este. Este, la plantita. ¿Me puedes firmar, amigo? Yo soy tuyo. ¿Dónde quieres firmar? Yo siempre firmo. ¿Dónde? Al lado del corazón. Rrrrrrr. Que pura. Al lado del escudo. Destella, pongo. No, es más 24 como va. Destella. Antes era 24. Antes era 24. ¿Por qué ese número? Trágame el cálter. ¿Qué lleva ahora? El 24, ¿sabes qué? Bueno, uno, el primer número que me dieron para formativa, para... Cuando llegué. El primer short, después, el primero que me puse. Después te daban cualquier otro número, pero el 24. Y mi papá siempre fue el 6. ¿Cuándo llegué? Mi papá siempre fue volante central. Fede que es el... Le tocan, así se quería pelear. Y... 24. 4-2. 6. ¡Qué cabalero! ¿Son cabalero? Sí. ¿Cuál es tu cabala? Una. Una nomás. Yo, mi media al revés. Jajaja. Yo, mi boxer. Media al revés. O sea, no sé si estoy cabalero, pero hago siempre lo mismo. ¿Cómo? Al revés de mal puesto. O sea, de... Al revés. Al revés. Para partido. Me voy al partido con media al revés. Ya miramos. Vamos miramos cuando se vaya otra vez. Cuando estábamos juntos con Sassá. ¿Cómo fue ese momento que los dos hicieron goles? Al clásico... A Olimpia, ¿verdad? Bravo. Uy. Gracias. Bravo. Eh... Ese fue... Nosotros somos los únicos hermanos. Creo que hasta los únicos hermanos... Nada, te ganas. Jajaja. No. Nosotros fuimos... No. No, yo siempre fui... Casi. Ay. No, pero eso, ¿sabes qué es? Es el folclore del fútbol. No vaya nadie después ahí. Ay. Sí, esta cosa, esta cosa. No. Una generación de cristal. No. Yo por colores no me voy a pelear nunca jamás. Yo tampoco. Eh... Ese momento fue espectacular. ¿En serio, amigo? Ese momento... Encima... Nosotros creo que fuimos los únicos hermanos que jugamos... Nosotros jugamos en Sol. O sea, en Cerro primero salimos campeón, en Cerro juntos. Jugamos en Sol América juntos. Jugamos en... Libertad juntos, salimos campeón. Eh... Y... Al... Al mayor. Eso no hay. Eso no hay. No, para mí que no hay. No, no hay. O sea, ahí es lo que jugamos juntos. Jugamos en Sol, en Libertad, en Cerro. Y después le dirigí. Después le dirigí en San Lorenzo. Y él le iba a romper la ola mierda que estás trabajando. Me decían más pollo y ella tuvo... No, no, no te deje. No te deje, pero le dije. Sí, oye. Y después venía ahí. Y el niño... ¿Qué, pego? Vamos a entrenar, pero tal día. No, no, no vamos a entrenar. Ah, bueno. ¿Por qué, pego? Te voy a pedir libre, je. No. ¿Cómo le pedía libre? Pero... Y encima que en su casa era el hermano mayor. Era el que tenía el... Sí. Como una jerarquía. Sí. En la casa. Nosotros hasta ahora. No, por eso. Pero... Y ahí cambió todo. Sí, hasta ahora porque estábamos así sentados y él se va a servir y no... No lo dejaron más yo. Y ahí le dejó. No, no, no. Pero es porque... No, no, no. Es automático nomás allá. Claro, porque es algo... Una costumbre familiar. Sí. Ella es automático nomás. Ah, bueno. De repente él mira así a... ¿Qué es loco? No, no, no. Y ahí ya le dejo nomás allá. Sí. Pero le pregunto sí o sí. No sé por qué, pero... Pero es algo folclórico. Sí. Algo folclórico. Y bueno, amigo. Gracias, loco. No, a ustedes, siguen. A ustedes, siguen. Gracias por venir. Pasé súper bien. Muchísimas gracias. A ustedes, siguen. Un abrazo. No, no pasa nada. No, no, no. Acá te voy a ponerla acá. Uy. Uy. La Arby Roja, eh. La Arby Roja. A full la Arby Roja. ¿Técnico? Sí, futuro técnico de la Arby Roja dentro de... Mucho tiempo. Ve, ¿y te parece? La Arby Roja tiene unas pinitas. No me voy a sacar nunca más, era, pero... No pude jugar, ya. Copa América. ¿Eh? Yo jugué, sí. Pero Copa América no pude jugar. ¿De qué año era? 2007. No pude jugar, bueno. ¿De qué? Me fui y el único que no jugué fui yo. Y ese será, tengo ahí. No cumplí. Pero... Será ahí, Madre Roja. Mi hijo, Madre Roja. ¿Verdad? Y ahora, pues, nosotros vivimos por los chicos. El día de mañana. No sabemos tampoco. Ya llegará el momento. ¿Y el tiempo? Dirá. Al tiempo. El tiempo al tiempo. Salud, Loco. Salud. Gracias, Loco. Quiero agradecer también. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, boludo. Sí, espectacular. Fue urbano. ¿Viste? Qué lindo, eh? Ahí tu bolsillo sobre todo. Y papá, ese es mi sponsor. Fue urbano. Fue urbano. Fue urbano. Me hace más flaco, viste. ¿Ya? Ah, por eso está todo negro ahora. Después, cuando cortamos, te voy a contar algo. Después te voy a contar algo sobre el color negro. Ah, bueno. ¡Mingo Salcedo! En Papá Paseña. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.